Música Ha nacido un niño, en un rincón del oriente, se dice que va a ser el salvador de la gente Una estrella en el cielo, anuncia su nacimiento, la tierra se aclamece del acontecimiento Los reyes magos traen oro para adorarlo, pero hay un hombre malo que planea matarlo Por más que lo estés, nadie puede lo traerlo, porque hay un mal divino y nadie hizo de mi talo Nadie imaginaba y nadie lo sabía, que el niño que adoraba era de la profecía Nadie imaginaba y nadie lo sabía, que el niño que adoraba era de la profecía Después de caminar por la vía dolorosa, después de derramar su sangre preciosa Herido y maltratado, hasta quedar maribundo, murió en una cruz para salvar al mundo Pero hoy no termina, no hermano, su historia, porque lo que fue su muerte, también fue su victoria Al perder de la tierra, la tierra y su memoria, se levantó y resucitó, que vino de gloria Cristo no está muerto, la tumba está vacía, él ha resucitado para darte a ti la vida Cristo no está muerto, la tumba está vacía, él ha resucitado para darte a ti la vida Nadie nos sabía, nadie más que daba, que el niño que adoraba era de la profecía Dime que adoraba, a ser más sufrica Nadie nos sabía, nadie más que daba, que el niño que adoraba era de la profecía Nadie no sabía, no imaginaba que era el Mesías Nadie no sabía, no imaginaba que era el Mesías Nadie no sabía, no imaginaba que era el Mesías Nadie no sabía, no imaginaba que era el Mesías Nadie no sabía, no imaginaba que era el Mesías Nadie no sabía, no imaginaba que era el Mesías La verdad es si no, si no hay papi no ¡Gracias!